La Palabra de Dios es vida, ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Cada día debemos procurar en nuestra oración acercarnos a Jesús para pedir que nos aliente, que nos bendiga, que nos sane de tantas enfermedades espirituales. Para que podamos nosotros vivir plenamente la gracia de Dios. El Evangelio de este día, que es de San Mateo, capítulo 8, versículos 1 al 4, nos muestra un diálogo, un breve diálogo entre un leproso y Jesús. Y debemos comenzar recordando que el leproso era una persona apartada, excluida, descartada de la sociedad por su condición. El menos se ha atrevido a hacer su oración. Pero ha reconocido su enfermedad y seguramente ha hecho el esfuerzo porque y para que Jesús lo escuchara. Porque dice el Evangelio que le iba siguiendo una gran multitud cuando Jesús bajó de la montaña, nos dice este Evangelio. Seguramente era difícil porque uno venía gritando, otro venía cantando, alguno que venía vendiendo sus cosas, otros venían orando, pero algunos centrados en querer encontrarse con Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, porque ya le han reconocido que portaba y anunciaba el reino de Dios. Y este leproso era uno de ellos. Así nosotros debemos pensar, en medio del alboroto de este mundo, como este leproso, somos capaces de reconocer nuestra condición de necesitados de Jesús para que nos sane, para que nos ayude, nuestra lepra espiritual, de nuestros problemas y dificultades. Entonces, pues son muchas las cosas que nos van a impedir que nos acerquemos a Jesús, que podamos tener este diálogo con Jesús, que es también la oración cotidiana, permanecer en constante comunicación con Jesús, lo que nos ofrece este mundo, la violencia, el daño, la bulla de la ciudad que no nos permite concentrarnos en la oración, a veces la bulla también de las redes sociales, en nuestros teléfonos, que no nos permite vivir los momentos de oración, la televisión y tantas otras cosas que no nos permiten concentrarnos en Jesús. Pero este leproso pudo reconocer la necesidad de llamar a Jesús y por eso comenzó este diálogo y le hizo saber a Jesús, Señor, si quieres, puedes curarme. Así comienza el diálogo, Señor, si quieres, puedes curarme. No lo obligó, sino le ha dicho, si quieres, puedes curarme. Porque ha tenido la humildad de reconocerse necesitado de la misericordia de Dios y no ha obligado a Jesús a que le sanara. Pero sabemos que la misericordia de Dios es grande para acoger a grandes y pequeños, pero de manera especial para quienes reconocen la necesidad de la misericordia de Jesús. Y por esto, la respuesta de Jesús, si quiero, quedas curado. Y también nos lo dice hoy a todos nosotros, si quiero, quedas curado. A ti, a todos, de nuestras necesidades. Pero, ¿ya has reconocido tu enfermedad, tu lepra, para buscar a Jesús en medio del alboroto de este mundo? Nos queda esta tarea que hoy nos invita el Evangelio, a reconocer nuestra lepra espiritual y reconocernos necesitados de la misericordia de Dios, porque la respuesta de Jesús es, si quiero, quedas curado. Que Jesús misericordioso te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias por ver el video.